Música Sois la quinta promoción del ciclo formativo, la tercera como técnicos en enseñanza y animación sociodeportiva. Os habéis convertido, sin quererlo, en el grupo de las mascarillas. Sois la promoción del COVID suave. A estas alturas ya nos podemos tomar el COVID con un poco más de humor. La promoción anterior a vosotros se tuvo que quedar en casa en la recta final de su promoción. Vosotros habéis podido asistir a clase pero con la mascarilla siempre puesta. Mejor o peor puesta. O bueno, con ella siempre en la cara por lo menos. Es cierto que durante un breve periodo de tiempo las normas endurecieron y tuvimos que improvisar clases prácticas en las aulas. Pero supisteis sacarle partido a todo lo que se os puso por delante y superamos esta adversidad dando lo mejor de cada uno. Y estáis aquí en el día de vuestra graduación. Lo que significa que habéis logrado los objetivos que os marcasteis hace dos años. Lo que el claustro de profesores ha intentado con vosotros durante estos dos años para alcanzar esos objetivos es intentar hablaros y trataros de tú a tú. Intentar transmitir los pocos conocimientos que tenemos y todos nuestros valores para poder conseguir una evolución, un crecimiento. Todo esto haceros mejorar como personas y prepararos para el siguiente paso que queráis dar en las mejores condiciones posibles. Veros hoy aquí, con la sensación de haber conseguido vuestros y nuestros objetivos, es increíble, es sin duda el motor que nos mantiene al pie del cañón. El deporte me ha dado experiencias y amistades. Me ha proporcionado valores y herramientas para ser la persona que soy hoy en día. El primer gran recuerdo que tengo del deporte es una foto que había en mi casa. Yo tenía unos cinco años. A mi padre, futbolista profesional del Real Valladolid, le estaban haciendo el homenaje. Yo era el niño que golpeaba el balón en el saque de honor. Os podéis imaginar que crecí viendo jugar a mi padre, al fútbol, que todos los años tenía un balón nuevo. Cuando acababan los partidos, yo era el primero en salir al césped para dar patadas al balón. Nacieron mis tres hermanos y me tocó enseñarles a jugar. Ahora me doy cuenta que fue la primera vez que fui entrenador. Estas son las últimas palabras de este ciclo. Un ciclo que a algunos les abre paso al mundo laboral y que a otros les permite seguir formándose. Un ciclo que ha resultado una gran experiencia, del que nos llevamos amigos y el cual hemos exprimido mucho en la medida de lo posible. Gracias a todos, de verdad, estamos muy agradecidos de formar parte de esta familia de TEAS. Los alumnos de la promoción 2022 os están muy agradecidos. Gracias y enhorabuena. Yo me gustaría dar las gracias a los padres. A los padres por haber confiado en vuestros hijos. A los padres por haber confiado en la Universidad Isabel I el proyecto de educación de vuestros hijos. Gracias en nombre de los profesores porque han trabajado con un grupo humano excepcional. Gracias porque no ha habido desaliento en un momento de complejidad. Y gracias por arroparles en un momento importante de su vida como es esta ceremonia de graduación. Y enhorabuena. Enhorabuena porque se dice que los esfuerzos que no tienen recompensa generan melancolía. Pero es que hoy no hay melancolía. Hoy hay alegría. Y hay alegría porque los objetivos se han alcanzado. A vosotros, enhorabuena por haberlo conseguido. Enhorabuena porque sé que tenéis unos proyectos de vida que van a seguir sumando iniciativas. Que vais a seguir creciendo en lo personal y en lo profesional. Por lo tanto, sois unas personas dignas de admiración. Y enhorabuena a los profesores porque al fin y al cabo, todos los que nos hemos dedicado a la docencia sabemos que nuestro corazón, con esta graduación, se llevan un pedacito de todos nosotros. Os lleváis un pedazo del corazón de la Universidad de Sáenz Primera. Y de verdad, un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.